Escuchar un disco de clipping es como leer un libro desde... Bueno, Hamilton está puesta en escena, técnicamente no es clipping, solamente uno de los tres genios detrás de clipping, que es David Diggs, el MC, es quien participa en este proyecto que es más de Manuel Miranda. Es básicamente un curso de historia, historia intensiva, un curso intensivo de historia de Estados Unidos, y desde luego ahí participa, decía David Diggs. Pero hablando de clipping, sobre todo Splendor and Misery, el que sigue siendo hasta el momento mi disco favorito, y uno de los más favoritos también para la crítica, la literatura, la música, el rap, desde luego. Es un discazo, ese creo que va a ser una de mis primeras recomendaciones, y ya lo he dicho en su momento. Ese disco sería como leer un trabajo de Asimov, porque tiene mucha crítica social, clipping se caracteriza por eso, pero sobre todo porque está puesto como literalmente una novela, y es que tiene muchas metáforas. Básicamente para sacarme esto del corazón, aunque por sí tengo muchísimas ganas de hablar siempre de ese disco, y eventualmente tal vez lo haga, es una historia sobre un esclavo que se despierta en un futuro, en una especie de nave que de repente parece que pierde el control, y pues no quisiera contarles de más, porque la verdad es que sí se los recomiendo muchísimo. Es uno de mis discos favoritos, desde luego que lo puse como uno de los discos de la década pasada, de los 100 discos mejores de la década pasada, sigo pensando que es de los mejores discos, quizás incluso de los 100 mejores discos de rap de la historia, y además tienen esta característica que entre esos discos van escondiendo historias, literalmente stories, así se llaman, una serie de tracks que llaman varios tracks, siete de hecho, este es el primer disco en el que no incluyen una story, pero de su momento más adelante. Pero estas historias que meten dentro de discos, eventualmente decía también en una reseña anterior, que seguramente en algún momento terminarán siendo un disco aparte, entonces es como ir leyendo trozos de una novela de Ítalo Calvino, esa me recuerda de Si una noche de invierno un viajero, que es como sobre la imposibilidad de leer una novela, y es que aquí aparentemente las historias en los primeros discos, pues parecían simplemente eso, historias pequeñas que iban metiendo como pequeños clips, como una especie de interludios incluso, sin embargo después te das cuenta que las historias están hiladas, y que está contando una sola historia. Pero bueno, hablando del cuarto disco técnicamente, estrictamente hablando del cuarto disco de estudio de clipping, que es el que nos trae en este video, que es Visions of Bodies Being Burned, es un extraño experimento, porque para empezar quisieron continuar la historia de Splendor en Misery, perdón, con una historia de terror, ahora como si fuéramos a leer un libro de terror, pero no es un álbum conceptual como tal, hace un año precisamente en octubre lanzaron There Existen an Addiction to Blood, y resulta que escribieron tantas canciones, que Sub Pop, Sub Pop Records, la disquera que bajo la que están firmados, les dijo, ¿saben qué? Vamos a dividirlo en dos trabajos, saquemos una mitad que sería There Existen an Addiction to Blood, en Halloween, que sería el Halloween del 2019, y un mes, dos meses después, pues lanzamos el siguiente, quizás hace una gira, y lanzamos la otra parte del disco, vino obviamente la pandemia, vinieron pues varios conciertos cancelados, David Diggs ha estado muy activo en otro tipo de artes, incluso ha tenido más cameos ahora en series, que es, recuerdo que la primera en la que lo vi actualmente, bueno, no tiene tan, no tiene tan poco, pero en la que la vi sin buscarlo, fue en esta de Unbreakable, con Kimmy Smith, este, bueno, no recuerdo cómo se llama la chica, que es la que hacía de Erin, en The Office, The Office de Estados Unidos, que es el único personaje que me gustaba, y siempre hace como de este, esta especie de consejero, además tiene este aire David Diggs, pero ahora este, estos dos últimos discos serían como leer un libro de Slavoj Zizek, en la que sí critica, desde luego a las cosas que sabemos todos por, básicamente, todos al unísono sabemos que están mal, pero también critica las cosas que asumimos, muchas veces que están bien los movimientos como Black Lives Matter, que desde luego muy pocos atreven a criticar, porque, pues asumimos que es algo necesario, que sí lo es, pero David Diggs critica una especie de, es que es muy difícil, sería, tendrían que adentrarse, y cada uno ir leyendo, porque además, como los libros, pues cada uno los interpreta a su manera, pero pues más o menos, les quiero dar una idea de, por qué es tan importante este disco. Y bueno, Visions of Body Being Burned, es un disco que desde luego no es para todos, así que me parece que, tendría que recomendárselo, a personas de acuerdo a su gusto en específico, por ejemplo, a quienes ya les guste clipping, pues creo que, esta introducción quizás no sirvió de mucho, y basta decir que ese, es un discazo, desde luego, que decía, es la continuación de, There Existen an Addiction to Blood, técnicamente no es una secuela, sino más bien como la segunda parte de ese disco decía, que desde luego, si nos ponemos estrictos, personalmente me sigue gustando un poquito más, el sonido de, There Existen an Addiction to Blood, decía, más arriba está, Splendor and Misery, sin embargo, los tres, los tres miembros, y además todos los invitados, ahora se lucen con los invitados, por ahí está Horror, estos, virtuosos de Tortoise, o Tortoise, bueno, Jeff Parker, este guitarrista virtuoso, de este grupo, Tortoise, Tortoise, que es experimental, un poco de jazz, de hecho también, hablando de lo experimental y del jazz, está, este, Ted Barnes, que de hecho es un egresado de Berklee, también un gran baterista, experimental, y de jazz, de hecho participan en el mismo track, Ethan Alive, que es también me parece, de los tracks más interesantes, de Visions of Badies Being Burned, pero decía, en el sonido, pues si me sigue pareciendo, un poco más interesante, un poco más atrevido, incluso, la parte de la ingeniería de sonidos, tanto de Jonathan, como de William, detrás obviamente, de estas letras tan, tan insanas, tan llenas de metáforas, tan ingeniosas, y tan rápidas, y tan agresivas, de David Diggs, eso es para los fans, obviamente, que creo que, pues, creo que, lo que cualquiera, pueda decir, cualquiera que pueda reseñar este disco, pues, va a quedarse corto, ante el, la magia, que hace Clipping, el segundo acercamiento, la segunda parte de la reseña, sería como para las personas, que no conocen tanto, el trabajo de Clipping, pero que a diferencia, de hace un año, que medio, medio hice una opinión, del disco pasado, de Existe en Addiction to Blood, pues ahora ya hay muchísimas más almas, aquí en este canal, que tienen esa confianza, en que acercarse, a recomendaciones, que les hago, y esta recomendación, se las haría, antes que a musicólogos, a músicos, y a melómanos, se las haría a las personas, a las que les gusta, el género del terror, sobre todo en las películas, y sobre todo, los dos últimos discos, tanto, There Existed, There Existed, An Addiction to Blood, del 2019, como, Visions of Baddies Being Burned, del 2020, porque trae una de referencias, a películas de terror, clásicas, desde luego, desde las más obvias, desde cuál es tu película, de terror favorita, que es, tanto a Scream, como a estas películas, de sátira, de Scary Movie, porque además, Clipping tiene esta, bueno, David y todo Clipping, tienen esta especie, de ingenio en las letras, como para, hablarte de cosas, muy terroríficas, muy serias, además, de mezclarlo con crítica social, decía, pero de repente, también, meterte algunas cosas, que sí te hacen reír, entre las, entre sus, metáforas, sus figuras literarias, tiene por ahí, referencias a Scarface, sobre todo, estas dos últimas, a los vampiros, de Anne Rice, a la Final Girl, esta, este personaje, que bueno, sabemos que no es de una película, si hay una película, de Final Girl, que de hecho, es una película meta, si hay una película, llamada Final Girl, pero la que hago referencia, es The Final Girls, si son chicos, que se meten básicamente, a una película, y que de repente, se dan cuenta, que están dentro de una película, es una película meta, con más bien, se trata de hacer comentarios, a las películas, más que una satira, como Scary Movie, sin embargo, si tiene su parte, pues de risa, de un poquito, poquito de terror, la verdad es que, es más lo meta, que el terror, pero se trata precisamente, acerca de esta figura, de la última chica, que sobrevive, y que de hecho, es una, esa película, es un tanto interesante, quizás no tanto, por el guión, o por las actuaciones, sino precisamente, por estas cuestiones, que ponen, porque, los personajes, que están ahí, a diferencia de, de los personajes, que ya estaban en la película, es decir, los que entran a la película, en teoría, saben que es una película, están conscientes, de que están dentro de una película, y por lo tanto, evitan hacer todos los errores estúpidos, de todos los personajes, de las películas de terror, como, tener sexo, este, en una cabaña solitaria, ser el único, que se aparta del grupo, o sea, como que, dicen, yo no voy a cometer, esos errores estúpidos, y finalmente, los terminan cometiendo, por lo cual, pues este, podrían venir, estas discusiones, ¿no? de, ya está predestinada, la película como tal, es decir, el destino de cada uno, o, de cierta forma, los humanos de por si somos estúpidos, y terminamos haciendo los errores, que creemos que no vamos a cometer, pero además aquí, el track que decía, en el principio, en la primera parte de la reseña, para los que ya conocen, decía que hay un track, en el que incluyen a dos músicos virtuosos, que son un baterista, y un guitarrista de Tortoise, este track es, Ethan Alive, que se basa en una película, Ethan Alive, que quizás, muchos no conocen esta película, es de Toby Hooper, que de hecho, es más conocido, por ser el primero, que hizo la, de Texas Chainsaw Massacre, la masacre de Texas, y, también aquí, se basa en una especie de, esta película es de 1977, y se basa, también en un asesino serial, así como, como Letterface, nada más que aquí es Joe Ball, que de hecho, es una figura un tanto extraña, porque en Texas, durante muchos años, se creyó que, que no existió nunca Joe Ball, que era más bien como, como, pues una figura que, a la que le pusieron un nombre, y a la que le atribuían, los casos de mujeres desaparecidas, de resulta, que sí existió, que le descubrieron, de hecho, le comprobaron dos asesinatos, aunque, pensaron después, que seguramente, fueron más de 20 mujeres, a las que, secuestró y asesinó, es una historia, también muy terrorífica, porque, es, es su tatara tatarabuelo, fue un, un traficante de esclavos, pero no solo eso, sino que para poder, traficar más esclavos, literalmente, los criaba, así, literalmente, como la palabra de, como estos que se dedican, que también son bastante, deleznables, que son los que, se dedican a criar a los perros, o a los cochinos, y luego, a los perros sobre todo, que los, los cruzan, para tener diferentes mezclas, y luego venderlos, así, hacía este tipo, el abuelo de Joe Ball, y, para tener más esclavos, secuestraba personas, y los obligaba a, bueno, los tenía secuestrados, básicamente, en un sótano, para obligarlos a, tener, tener relaciones, entre, entre esclavos, pues, de ahí viene Joe Ball, precisamente, resulta que si fue, decía, una persona real, que comienza como un traficante, de, de alcohol, en la época de la prohibición, en Estados Unidos, como Homero Simpson, en esa historia, pero, después comienza a construir un tanque, en el que, tiene a seis grandes cocodrilos, ya les estoy contando un poco de la historia, pero pues, es historia básica también, no es demasiado, spoiler, y entonces, esos seis cocodrilos, al principio, para ganar dinero, le dice a la gente, pues, paguen por verlos, y los alimentaba con gatos, y con perros vivos, o sea, ya desde ahí, ya sabemos que está loquísimo, y medio lo supusieron, lo descubrieron, porque encontraron algunas partes, algunos restos, en el estanque de los cocodrilos, así que, pues, asumieron que, que si secuestraba a las mujeres, que si las mataba, pero que, se las daba de comer a los cocodrilos, para que no, bueno, para deshacerse de las pruebas, entonces, pues, obviamente ya, ya se va poniendo un poco más, como de terror esto, para, para disfrutar este disco, durante la noche, también así tiene varios tracks, que, en los que habla de este, bueno, del terror clásico, de cierta forma, pero, poniéndole una explicación, un poco más humana, que al mismo tiempo, no deja de ser terrorífica, como en Lasing, un track de este nuevo disco, en la que habla, de estos terrores informes, estos dioses mitológicos, de Lovecraft, estos terrores Lovecraftianos, pero, que resultan ser, por lo menos en este track, una especie de, el resultado de un viaje sócte, psicodélico, que se mete el protagonista, de la canción, hablando de la paranoia, o de los problemas, los terrores, que te juega en la mente, Check the Lock, también es un buen track, ese busca ser, la continuación, de, Checking on, Sleeping on my Nikes, Sleeping on my Nikes, que son, es de Seagram, una canción, que escribe Seagram, en el 96, en el 96, lamentablemente muere, de hecho, este, pues, básicamente, van directamente a matarlo, va caminando, y pasa un auto, y lo acribillan, y nunca se resuelve el caso, Seagram, sin embargo, pues, estaba metido en, en problemas de drogas, pero lo buscaban, tanto, obviamente, otros, digamos, rivales de las drogas, como el mismo, los federales, el mismo cantaba, y, por esto mismo, el, en este caso, Clipping habla acerca de la paranoia, de un señor de la droga, que también nunca puede dormir, y que siempre está al constante, y al pendiente, y eso finalmente termina acabando con su vida, en ese sentido, también prefiero, y también les recomendaría un poco más, el primer disco, la primera mitad, que decía, es el disco del 2019, There Existe an Addiction to Blood, porque además, los interludios ahí, si te sacan un buen susto, de repente, porque, son grabaciones, literalmente, de personas, que, que en alguna ocasión, ya sea, al 911, o, a otras líneas, llamaban, y decían, es que, empiezan a contar su historia, con una, con, obviamente, un espíritu, ya todo, contrito, y roto, y espantadísimo, acerca de cosas sobrenaturales, que le suceden, y si estás bien metido aquí, de repente, tienen algunos, que, si son un poquito más, más construidos, por ejemplo, hay uno, en donde un par de chicas, están jugando a la ouija, y de repente, si te saca un susto, pero, pues no les quiero spoilear, para que lo escuchen, pero es más, como por el efecto, de otra canción, porque en realidad, pues luego, luego se escucha, se nota, que está construido en el estudio, que no, no son dos chicas, jugando a la ouija, en tanto, bueno, a comparación de los clips, de la primera mitad del disco, la, bueno, ver que existen en Addiction to Blood, porque decían, si es más natural, el susto, y para los amantes del terror, precisamente, les recomendaría también, el explorar un poco más, acerca de las historias, que van contando, las referencias, porque como los mismos, clipping explican, cada, cada era, va teniendo un monstruo, que le merece, no, como que tiene, el monstruo que merece, dice, por ejemplo, hablando de los vampiros, de Anne Rice, ellos dicen, que surgieron más, cuando estaba, este, esta crisis del SIDA, el Drácula, de Bela Lugosi, pues surgió, cuando estaba, sobre todo, el antisemitismo, la película, o esta especie, de varias películas, de los usurpadores de cuerpos, de Barry Snatchers, sobre el macartismo, pero es que, el macartismo, fue más en Estados Unidos, sobre, este senador, John McCarthy, que, pues él decía, que Joseph McCarthy, que él decía, que todos los, todos los que estaban cerca de él, eran traidores, y que, ahora ya es bastante, bastante conocido, en los, en los políticos, de Latinoamérica, que, pues ya tienen cola que le pisen, y por tanto, empiezan a haber traidores, en su mismo grupo, en su misma familia, inclusive, y, esto también se relaciona, creo, con el síndrome de Capgras, no digo, obviamente, lo de los políticos, pues no tienen nada de síndrome, si es lógico, que tengan miedo, porque, todos tienen cola que les pisen, pero el síndrome de Capgras, también es un terror, bastante, pues real, es un síndrome real, que todavía no tiene una explicación clara, en la que la gente, de repente, se despierta, y dice, si es, si es mi esposo, pero no es mi esposo, por ejemplo, dicen, ¿no? Alguien ha usurpado su cuerpo, o me lo han sustituido por alguien idéntico, se ha dado el caso hasta con los, con los objetos, con las plantas, y dicen, los animales, dice, este no es mi gato, o sea, sí, sí es idéntico, pero me lo han, me lo han cambiado, y obviamente, ahí en la, en la red, en los foros, sobre todo, hay una, un montón de teorías sobre esto, ¿no? Desde las que van de, de problemas mentales, que creo que es el, el, lo más aceptado, y obviamente lo más lógico, pero también esto de que, pues, ¿qué tal si de verdad se los están usurpando? ¿Qué tal si vivimos en una simulación? ¿Qué, los filosóficos? ¿Qué tal si, como decían, que no te, no te bañas dos veces en el mismo cuerpo? Ellos son los únicos que se dan cuenta que cambiamos, y demás. Pero desde luego que los terrores, que, de los que habla clipping, no solamente son terrores, pues decía, pues, irreales, sino muy reales, sobre todo, sobre todo estos dos últimos discos, hablando, pues sí, de la, de los terrores que, que pasan la, pues sí, los latinos, pero sobre todo las razas negras en Estados Unidos, diferentes, eh, razas negras, eh, las mujeres también, eh, y además, decía, se ponen una, en un papel clipping en el que dice, sí, sabemos que tú eres la víctima y tal, pero, ¿por qué siempre estar poniéndote, detrás de movimientos que, cuyo, pues, pacifismo no siempre va a ser la respuesta? Entonces, por lo regular, la gente a la que le gusta el terror, por lo regular, digo, por los que conozco, pues son también gente que son muy sensible a los, ah, pues todos los, sí, horrores que vive la sociedad, así que, seguramente encontrarán en las letras de clipping, algo para entretenerse durante varios ratos, y como un libro precisamente, está regresando constantemente a estos discos. Y finalmente, y de una manera ya muy, muy rápida, para todos aquellos melómanos, sobre todo a los que, pues, más allá de los temas, les gusta la música, y los diferentes tipos de música, y sobre todo la música, que se atreve a romper esquemas y límites, y que se atreven a inventar y a experimentar, y que, pues, quizás ya escucharon todo lo que, todo lo demás, pues muchas gracias, pero sobre todo, a ellos les diría que sí, clipping hay que escucharlo, pero empezar por Splendor en Misery, también uno de mis discos favoritos en la letra, pero además en los sonidos. Estos dos últimos discos, sí, ya se ponen un poco más experimentales, sobre todo los dos ingenieros del sonido, por así decirlo, los dos, pues es que no son DJs, ya son realmente ingenieros, Jonathan y William, detrás de las letras de David, y es que clipping siempre se han caracterizado, por hacer de los sonidos más poco convencionales, sus bases, por ejemplo, sus beats los hacen de alarmas, de relojes, de teléfonos, de lapiceros, literalmente del mismo ruido, es decir, de la estática, y son geniales. En estos dos últimos discos, en los que está un poco más metido el tema del terror, sobre todo utilizan mucho los llamados EVPs, las Electronic Voice Phenomenon, que son supuestamente, esta especie de cacofonías, que se captan de repente, que sí no tienen explicación, les contaba que en alguna ocasión, creo que en esa reseña, no me acuerdo bien, pero les contaba que yo trabajaba en alguna ocasión en una agencia de medios, en la que todo el tiempo estábamos monitoreando noticias, y en una noticia, eso sí me pasó, eso es real, y yo no creo realmente en otras, en muertos, en espíritus y demás, pero estaba escuchando de un atropellamiento o algo así, que había sufrido una familia, y sí murieron dos niñas, y de repente, de repente, eso es un noticiero, lástima que ya no trabajo ahí, pues si no les pediría el testigo, así le llamábamos a ese clip, bueno, al clip que salvábamos, y de repente, entre lo que está diciendo el reportero, que se supone que es algo, este, pues editado en un estudio profesional, de noticias, serio, de repente se escuchaba la voz de un niño, una niña, un menor, que decía, ayúdame, y yo así, what? pero como estás en la friega del trabajo, y como yo no creo tanto en eso, pues dije, seguramente, hasta la fecha sigo pensando que seguramente fue una broma, de alguno de los ingenieros de audio del estudio de grabación, esa es una, por cierto, una compañía bastante importante en Puebla, donde vivía en ese tiempo, y pues no sé, digo, también la verdad es que para las noticias, es algo que se tiene que trabajar todo el tiempo muy rápido, entonces, para que te estén editando así, pues también es algo difícil, sin embargo, creo que es más difícil, y que haya sido alguno de los niños involucrados en el accidente, que diga, ayúdame, a que sean, pero bueno, ese tipo de grabaciones inexplicables, son las que utiliza Clipping para los sonidos de estos dos últimos discos, entonces, en ese aspecto, si se los recomiendo, de repente, si se ponen un poquito más ambiciosos, sobre todo en los dos últimos tracks, de cada uno de los discos, mi track favorito experimental, sería, de nuevo, el del primer disco, que es el de, There Existen an Addiction to Blood, porque es un piano quemándose, literalmente, el sonido de un piano quemándose, que sí, es una obra como tal, entre las muchas obras, de las que tampoco hemos hablado tanto, de los grandes compositores del siglo XXI, pues hay una, de ideas loquísimas, y uno de ellos, es precisamente, el hecho de que se deje quemar un piano, que incluso, hay algunos que se atreven a ir tocando, obviamente, tratando de mantener, la integridad y la seguridad, del solista, que toque lo más que pueda, antes de que el fuego consuma, al piano, que obviamente, tiene que ser un piano viejo, para evitar, este, pues, gastos de más y demás, pero, ese es el primer track, el primer ending, del primer disco, perdón, el track final, de este segundo disco, Visions of Bloods Being Burned, es una obra, es una pieza de Yoko Ono, que escribe en 1953, que se llama, bueno, Secret Peace, y que solamente, tiene dos instrucciones, para quien toca, que la primera, es que toques lo que tú quieras, literalmente, y la segunda, que tiene que ser grabado, con los efectos de fondo, de un bosque, entre las 5, y las 8 de la mañana, un poquito raro, para, bueno, un poquito no tan raro, como para ser Yoko Ono, pero, supuestamente, Clipping incluye, a todos los artistas, o básicamente, a todos los artistas, casi todos los artistas, de los dos discos invitados, que tocan aquí, con, con Clipping, la verdad, es que quizás, lo editan, para que no se escuche tanto, por ahí hay algunos sonidos, pero, si me parece un poco más recatado, siento que este disco, a este disco, si le falta un poco más, incluso de experimentación, en ese sentido, pero bueno, más allá, que hablar de track por track, o de las colaboraciones, varios músicos, incluyendo horror, por cierto, que también son, la punta de lanza, del horrorcore, me parece que, pues esto sería, como lo mejor, como tratar de poner, la mejor forma, para que te puedas acercar, a este disco, ya sea, que vengas de, las películas de terror, sería una buena recomendación, ya sea que vengas, de la música, un tanto distinta, y experimental, o ya sea que seas, un fan de Clipping, pues ya también sabrás, te sobrarán, las palabras, o las reseñas, para acercarte, a este gran disco, que, pues es un monstruo, de varias formas, y que, al igual que los monstruos, pues cada uno va a tener, su propia interpretación, de él, y cada uno va a decir, lo que sienta de él, pero sí creo que es, una, un buen disco, no tan alto, quizás, como de él, existen en Addiction to Blood, para mí, pero por fortuna, se ve que David, y todos los de Clipping, están bien metidos, ahorita en la música, entonces seguramente, tendremos pronto algo más, y lo que sí me emociona, es que algún día, pues mientras más, se vayan juntando gentes, más podría hablar, de las stories, que eso sí es una, otro viajesote de Clipping, pero pues, que en esta ocasión, no incluyan, así que, pues eso queda, para que Fangirl, en algún otro momento, esa sería más, la recomendación de la semana, esto ha sido todo, de momento, y hasta la siguiente.